Con 51.311 defunciones confirmadas por COVID-19, México se ubica en el tercer lugar global. Sin embargo, al calcular en proporción al tamaño de su población, que ronda en 127 millones de habitantes, nuestro país ocupa el lugar número 11. Así lo explicó la doctora Ana Lucía de la Garza Barroso, directora de investigación epidemiológica de la Secretaría de Salud, durante la conferencia de prensa diaria sobre el COVID-19 en Palacio Nacional este 7 de agosto. Por parte del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que esta medición se utiliza para que haya una comparación apropiada, pues todos los países tienen distintos tamaños de poblaciones. Durante la conferencia, Hugo López-Gatell realizó una comparación con España, que actualmente registra aproximadamente 28.500 decesos, pero que al tener aproximadamente la mitad de la población de nuestro país, se ubica en tercer lugar del listado de muertes por cada millón de habitantes. Esta idea, insisten e insisten en ver un número absoluto en las primeras planas de ciertos diarios de circulación internacional. Si no es por una limitación de entender la realidad, es por un deseo de no entenderla o por un deseo de confundir a la audiencia, reclamó. La doctora Ana Lucía de la Garza advirtió que países como España y Francia, que ya habían logrado reducir el número de los casos de infección de COVID-19, durante los meses pasados, están mostrando tendencias a la alza durante las semanas recientes. Por ese motivo, hizo un llamado a la población mexicana a continuar acatando las medidas de prevención de contagio.